Hotel Rubens, en la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez, lo mejor en calidad y precio, impuestos por fin y desayuno incluidos en sus tarifas. Hotel Rubens, 809-362-3412, su hogar en la capital. También recordamos a nuestros amigos televidentes que viajan por el Caribe, que Air Century tiene las mejores tarifas y la mayor comodidad para viajar a destinos como Haití, Puerto Rico, San Martín, Curacao, Aruba y Cuba. Mejorando la experiencia del volar Air Century, reserve en aircentury.com o el 809-826-4333. Y las puertas de mayor calidad son de Everlast Doors, hechas con los mejores materiales de la industria al día de hoy, aislantes de ruido y altas temperaturas, excelentes y finas superficies que le dan un toque estético a su construcción. Everlast Doors. Señoras y señores, el programa Horas Extras, anoche, íbamos a pasar un trabajito de Netflix, que vamos a ver si Carlos lo consigue. Yo se lo guardé a nuestro invitado, Domingo Contreras. Naturalmente, produjo un poquito de risa porque un trabajo que tenía que ver con cómo la tecnología sustituye la mayoría de las cosas, y que ya el mundo es diferente, justamente queríamos enseñárselo a Domingo Contreras, que Domingo es más que un candidato a la alcaldía de la capital para las revistas, porque son tantos años que nosotros hemos estado bregando con algunas horas, desde el 88, 89, 90, ya cuando el PLD eclosiona y se masifica, nosotros comenzamos a decir que nosotros tenemos que aprender a que el mundo no es el mismo, pero que la experiencia sigue siendo y el hombre el centro de todo esto, porque el que se le olvidó, esa computadora no se hizo sola, ¿verdad? Ese robot no se hizo solo, alguien lo hizo, y ese que lo hizo, lo hizo para su servicio, eso porque hace 40 años, 20 del siglo pasado y 19, 21 del siglo pasado, y 20 de hoy, nos sirve de referencia para conversar con Domingo Contreras sobre estos puntos. En esos años 86, 90, que el PLD comenzó a subir, nosotros trabajábamos primero en el Canal 4 y después en el 9, y había una situación muy interesante a partir del 87, en que sin tener a veces ni siquiera locales, nosotros recordamos que Amarante Barret fue senador de Moca, y que un señor de apellido Guerrero lo fue de Romana, y que Monchi Fadul y Ventura Camejo, con un señor de apellido Rosa, fueron legisladores y alcaldes de esa ciudad, y ocurrió que en el 90, con el candidato presidencial de Bosch, con José Francisco Hernández, que todavía el PLD no ha abierto los ojos, y no ha entendido por qué el PLD, después de, fundado en el 73, en el 90, se aparece Bosch, después de haber sido caseacta, Rafael Albuquerque, Vido Medina, candidato a presidenciales, vicepresidencial, se aparecen con José Francisco Hernández. En ese momento, señor, aunque usted no lo crea, cuatro jovencitos, hace 40 años, cuatro jovencitos, uno de ellos, Domingo Contreras, que venía a hablar de los temas municipales, Felucho, que fue de los primeros que apiraron, Francisco Javier, que era el vocero, José Tomás Pérez, y aunque usted no lo crea, otro que traía los lunes su videíto, era Leónel Fernández, antes del 90, traía el video de las actividades, de cosas. Euclide cargando el bacalao a cuesta, andaba con Bosch para arriba y para abajo. Entonces, eso ya no es así. Hoy día, Leónel Fernández, de los videíto, tiene 12 años de ejercicio presidencial. Danilo Medina, el componedor, el activista, tiene 8 años en el poder. Domingo Contreras es el hombre que en el PLD mejor maneja lo municipal, y siempre ha sido así, y ha llevado a los síndicos. Francisco Javier, toda una historia al punto de que se habla, se dice, que Francisco Javier y Gonzalo Castillo hasta podrían ser la fecha del destranque en caso de que se quiera no dividir al PLD y que Leónel y Danilo no sean candidatos. Se habla de José Tomás Pérez. José Tomás Pérez fue, después de eso, el único senador que ganó en unas elecciones, el del Distrito Nacional. José Tomás Pérez es actual, fue embajador en, no sé si él lo vio. Es embajador hoy en Washington. Fue por Aníbal de Castro, embajador en Washington. Es decir, que ya no se trata de los muchachos del PLD que venían en los años 87, 88, 89 con videos a hablar de actividad. Ya son hombres de Estado, expresidentes de la República y mucha gente que nació en el gobierno de Hipólito Mejía el otro día, el 16 de mayo, van a ir a votar por primera vez ya con una conciencia política. Entonces, si la clase política no despierta, entonces el sueño va a despertar a la clase política. Yo quiero darle la oportunidad a Domingo, que no quiero solamente que me diga que él es capaz de manejar un municipio, porque todo el mundo sabe que Domingo Contreras en el PLD posiblemente haya alguien igual, pero que conozca más de municipios, no hay más. Domingo Contreras, que si se merece o no, no hay nadie que se merezca más ser alcalde de la capital o del gran Santo Domingo que Domingo. Que cómo lo logra se sabe, que conoce los mecanismos internos del partido y de la oposición también. Lo que nosotros quisiéramos es que él nos dedique un tiempecito para que nos explique el tema anterior de si él entiende que cómo van las cosas. Me da la impresión, Domingo, de que tenemos un pan con muchas hormigas, pero esas hormigas no son bobas, parece que son hormigas caribe. ¿Cómo tú estás viendo todo este problema del país y ustedes han logrado que el PLD sea casi partido único, pero unido? Mira, Julito, yo pienso que tenemos uno de los retos más grandes a lo largo de la historia del partido, porque hoy, creo que fue una, fue Peña Gómez que lo llegó a acuñar aquella expresión que sólo el PRD derrotaba el PRD, hoy se le puede aplicar al partido de la liberación dominicana, que el PLD sea constituido en una fuerza política que ella puede marcar el destino de su victoria o de su derrota. Y, en gran medida, a veces uno mira una encuesta como la Galo recientemente, la mayoría de los electores dominicanos se identifican claramente con el PLD y es parte de esa dinámica que ha ido ocurriendo. Pero a la vez, la gente a veces quiere un cambio, pero cuando mira cuál es el cambio que quiere, se termina concluyendo que el PLD es la mejor opción que tiene, porque la gente dice, no, es que la oposición no hace lo suficiente, no, es que hay que mirar las realidades del país, como el PLD ha ido construyendo esa relación con los diversos sectores del país, inclusive, en una institución... Y eso que tú estás describiendo del partido ideal, el tema de corrupción y comesolismo no han tenido una incidencia de restar ese partido ideal que tú estás describiendo. No, porque el partido ideal no existe, existe un partido real y existe un partido real en un contexto regional que la gente se mira, la gente mira a Venezuela, mira a Colombia, mira a Brasil, mira a Argentina, mira a Centroamérica. Julito, nosotros, desde ese tiempo que ha evolucionado, hay mucha gente que no se da cuenta, hoy, República Dominicana es el centro político y económico de Centroamérica y el Caribe, nosotros, antes era un simple peón en ese juego del ajedrez, pues nosotros nos hemos constituido en un alfil en ese juego de Centroamérica y el Caribe. Santo Domingo es hoy la ciudad de mayor empuje en Centroamérica y el Caribe. No es La Habana, no es San Juan de Puerto Rico, no es San José de Costa Rica y no menciona las otras capitales centroamericanas porque no compiten, tienen que competir con Santiago de los Caballeros y cuidado, es decir, la realidad de República Dominicana es otra. Punta Cana es una marca de clase mundial, ya más conocida que la propia República Dominicana en el exterior. Entonces, esas dimensiones que ha ido alcanzando la República Dominicana tienen un impacto en el desenvolvimiento económico y político del país. Pero a eso súmale el liderazgo local del PLD. Usted mira, usted dice Aswa, antes en Aswa usted tenía que pensar en la familia Filpo, para usted hoy hablar de Aswa, tiene que hablar de Rafael Hidalgo y tiene que hablar de Calderón y tiene que hablar de los otros líderes locales que nosotros tenemos y lo puede, Julito lo decía, San Juan. Bueno, pero antes la de la Filpo correcto y tú tienes gente que perdura como Wilton Herrero en Baní, pero yo te voy a decir una cosa, nos está pasando algo que no debemos de posponerlo, sino ir contestando. Dice confidencial, a mí no me gustan las cosas confidenciales, Gustavo Montalvo, Domingo Contrera, Monchi Fadul y Chanel Rosa entregaron el pasado año 150 mil registros de nacimiento falsos de haitianos nacionalizados convertidos a cédulas dominicanas. Esos haitianos con cédulas dominicanas fueron introducidos de inmediato al Senasa a través del Seguro Familiar de Salud. Del total de haitianos que tienen documentos dominicanos entregados a Dijepep, el programa que dirige Domingo Contreras por orden de Montalvo y Monchi Fadul de Interior y Policía, 143, 146, 917 corresponden a obreros de Batelles, Romana, Ceibo, San Pedro, Monteplata, igual, y 5 mil estudiantes universitarios. Los operativos de hacer el terreno de esa operación fueron Francisco Benedicto, Angelín Molina, Horacio Medrano, Larisa Pumarol, Sina de Rosario y a Jack Mercedes asesorado por Manuel Parra. ¿Qué es noticia falsa y qué es verdadero? Mire, mire de qué se trata, doctor. En el país hay una realidad en las escuelas, hay un grupo de niños que cuando llegan al octavo curso no tienen documentación por declaración de tal día. Se hizo un, se realizó un programa. Dominicano y haitiano. Dominicano, puede, fundamentalmente dominicano, puede que haya algún descendiente haitiano, no lo voy a, entonces se hizo un programa con la Junta Central Electoral y el sistema educativo y se hace una jornada para darle seguimiento a esos padres. El año pasado se le llegó a 13 mil niños, niños, que se hace el proceso, de eso se entregaron 6 mil actas, 6 mil actas de nacimiento a niños. ¿Dónde se concentró? San Francisco de Macoripo que se hace con las regionales de educación. Nosotros logramos que en el último concurso de educación se le colocara como una obligación a los directores regionales de educación la documentación de los niños. ¿Y aquí en la capital cuánto hicieron? No, mínimo. Todavía aquí, aquí se levantó, pero todavía aquí se hicieron un par de jornadas, pero no hemos llegado ni siquiera a la mil personas. Yo creo que sacar un acta tardía es una tarea titánica, eso tiene 11 pasos, eso casi es un imposible para una familia pobre. El que habla de esa manera tiene un desconocimiento total de lo que representa el registro civil en este país y lo que representa la condena de no poder tener identidad para una persona de casos de recursos económicos. Hay que saber que lo excluye de los derechos. Lo que tú estás diciendo es que están poniendo y expresando que formalizar y documentar a una persona es con fines políticos y no con fines reales de documentar a una persona que va a cumplir mayoría de edad. El que hace esa denuncia la coloca en la dirección de como si se tratara de un tema de tipo político y eso es un tema de concepción de derechos. El primer derecho que tiene una persona es el derecho a la identidad. Una sociedad tiene la obligación de crear los mecanismos para que un ciudadano acese al derecho a la identidad que en muchas ocasiones se ha convertido en una retranca. Eso se ha ido superando. No es un tema que la República Dominicana lo ha adoptado per se. Es un tema inclusive de las convenciones internacionales en las que el país ha entrado. Nuestro derecho de registro civil ha ido mejorando progresivamente. Todavía queda alguna pequeña brecha que se ha tratado de acompañar porque por ejemplo lo que no se dice el gran esfuerzo que hemos hecho está en el registro oportuno para que ninguna madre salga del hospital sin tener su declaración. ¿Por qué se produce a veces un vacío? Porque hay mucha madre adolescente. Cuando la madre no tiene su cédula no puede declarar al niño. Situación que se está resolviendo en el país porque ya con los niños de la escuela se están dando un documento único. Desde que usted genera su arte de nacimiento ya genera un documento que le va a generar una cédula de menor que se irá transformando a lo largo del tiempo que es el registro único que se ha ido aspirando en el país. De modo que en ese tema referente la Junta Central Electoral emitió un documento y yo le remito a cualquiera que quiera conocerlo en detalle inclusive de cuáles ciudadanos se trata. Volviendo al tema original tú que trabajas en un departamento del Estado que tiene que ver con las comunidades documentación no se puede tipificar como un elemento exclusivamente de tipo político porque tampoco ustedes pueden identificar un jovencito que todavía no ha cumplido la mayoría de edad ni va a votar cómo se va a saber si esa persona el día que vote lo va a hacer por tu partido. Eso es lo primero que desmiente eso. Lo segundo es que estuve en una comunidad en que luchan dos sectores de tu partido Leonel y Danilo y yo quiero saber si cuando el gobierno hace una obra en una provincia necesariamente es para beneficiar su candidato porque por ejemplo Moca no tiene una pulgada en sus alrededores que no te ha faltado y me estaban diciendo la gente del doctor Vargas que eso fue el gobierno para beneficiar a Camacho y yo pregunto pero yo creo que el beneficiado es Vargas porque él es el senador del PLD ustedes se están complicando mucho con esas acusaciones. Depende mucho del momento que estamos viviendo porque estamos en un momento de competencia electoral y cada quien trata de situarse y capitalizar políticamente el momento. Ahora yo le pongo un ejemplo de Moca el alcalde de Moca es del PRM que una persona cada vez que se hace una labor de inauguración el alcalde forma parte de eso pero el presidente a mí me llamó en un momento para que hay un tema con el botadero de basura en Moca que está en medio del pueblo nosotros en este momento le hemos hecho le vamos a hacer una transferencia económica importante para la solución de ese problema y lo vamos a hacer a través del ayuntamiento al PRM porque es el mecanismo institucional por el que hay que trabajar ahora si alguien me dijera a mí eso va a tener un impacto positivo sobre el alcalde o sobre el gobierno yo creo que se reparte porque al final es un servicio que la gente está reclamando ve que el alcalde fue un canal pero ve que el gobierno también es un gobierno que escucha y que responde a una necesidad de la comunidad yo pienso y el propio presidente Danilo Medina en eso ha sido muy claro por ejemplo no va a ninguna comunidad a inaugurar una obra que el alcalde no importa de que partido sea sea parte yo soy un ejemplo muy concreto de eso el plan Quisqueya aprende contigo tiene una junta municipal de alfabetización y quien la encabeza son los alcaldes no importa de que partido político sea eso termina beneficiando yo creo de alguna manera el marco institucional pero habla bien del gobierno y eso también se tiene que entender es para Julito que nosotros tenemos ahora mismo y tú lo señalabas tenemos una situación que no ten mano de ninguno de los que no somos miembros del comité político y probablemente dentro de los de los miembros del comité político hay dos miembros en particular que por el liderazgo que han alcanzado hoy tienen en su mano el destino de la organización Leónel Fernández Danilo Medina pero al mismo tiempo hay un pensamiento colectivo porque como un partido en 24 años habrá logrado 20 años de gobierno se requiere una inteligencia colectiva para alcanzar ese logro eso no eso no tiene antecedentes en la historia política de la República Dominicana y de muchos otros países eso solo es posible cuando tú alcanzas una capacidad de tener dentro de ese grupo una posibilidad de armar cosas de articular de negociar de mirar los caminos las conveniencias yo creo que estamos en ese proceso de construcción obviamente a todos genera genera un marco de incertidumbre que antes era para la militancia del partido pero dada las dimensiones que el PLD ha alcanzado esa incertidumbre alcanza al país la gente está esperando pero hay un calendario electoral es decir el PLD ya no tiene más tiempo el mes este mes de mayo es un mes en el que hay que resolver esos temas no hay de otra porque el calendario electoral marca que el 5 de junio tienen que estar definidas tareas que son muy concretas tú eres de restauración sí yo sé tú eres haitiano yo pero ahí dicen que probable que tú eres hijo de un haitiano Dios mío sí ahí te manda bueno mira decirle eso a Pastor Contreras yo creo yo creo yo creo que si la República Dominicana tiene un hombre de la de la talla de mi padre óyeme yo creo que si hay un dominicano que ha servido a la tarea educativa y comunitaria y ambiental un hombre que a los 80 años se está sembrando caoba yo creo el Pastor Contreras del municipio de restauración en la frontera lo que pasa es Julito mira lo que pasa Julito yo he visto un poco esa campaña y le entiendo porque una campañita sí sí le he visto porque hace tiempo que surgió mi abuela que era una mujer sabia y que vivió en la frontera vivió en un campo de la frontera y que servimos siempre decía porque alguna gente decía bueno por la frontera inicia la República ella decía bueno eso es una manera muy benevolente de reconocer el rol que nosotros tenemos aquí nosotros por aquí este es el rabo de como ella decía del animal lo que pasa que lo que nos toca vivir en la frontera a diferencia de lo que viven lo que nacen a veces en el centro de la ciudad no saben el pago que nosotros hacemos en la defensa de esa soberanía de esos lugares porque cada vez que trabajamos una tierra que la preservamos la hicimos productiva le creamos esa frontera real que el país necesita fíjense que si fueran allá yo por eso a veces oigo esta persona que enfoca en el tema haitiano en el caso de la frontera allá los haitianos van y vienen por el trabajo agrícola restauración por ejemplo vivió una experiencia que es la que vive hoy Pedernales en Pedernales hay un asentamiento de una comunidad haitiana que se ha quedado en restauración no porque porque restauración se volvió una zona pinera y los terrenos adquirieron valor y los propietarios de los terrenos de restauración sembraron su tierra de pino y por lo tanto eso les permitió esa valorización una reafirmación de esa frontera de una manera inclusive positiva entonces yo creo este es un tema que es un tema que es un tema de debate de todas las fronteras del mundo el debate hoy de Estados Unidos tiene que ser es un poco el debate yo digo a veces del muro si hay un muro como la defensa de esa frontera como debe ser entonces es probablemente un tema al que hay que al que hay que convocar y hay que seguir mirando en la República Dominicana señor Contrera nosotros hoy aquí estábamos hablando de lo que debía ser o de lo que ya debía de asumir el PLD como partido y en función de eso dígame desde su punto de vista que es lo que conviene que usted entiende que debe de hacer el partido debe de seguir ese conflicto interno hasta cuando no pero es que ya ese es un conflicto que tiene fecha porque hay un calendario que no tiene fecha claro porque en un calendario que le pertenece al PLD el PLD estaba en la obligación de tomar decisiones para poder cumplir con este calendario electoral y ya lo veremos es decir esta fecha de la incertidumbre están terminando que es lo que pasa que la misma encuesta galo usted la mira más del 72% de los PLDistas aspiran a que el partido termine unido el problema está en que las decisiones que están de por mano son contradictorias para poder preservar esa unidad entonces siempre ha habido en el PLD un sector intermedio a veces le llaman la OTAN a veces hay dos o tres miembros que se han tomado esa tarea de buscar esos puntos intermedios de encontrar esos puntos de negociación para hacer que el PLD termine concurriendo unido que yo creo que es la gran tarea ahora la verdad y usted lo analiza de cualquier punto de vista con todos los cuestionamientos que ha hecho la oposición y otros sectores que siempre han sido opuestos al PLD Julito lo sabe esto no es una cosa que inició los otros días es decir desde ese proceso en que el PLD se ha ido convirtiendo en una fuerza mayoritaria en el seno de la sociedad dominicana ha habido siempre la objeción de sectores que no han podido de alguna manera se articulan pero no han podido porque el PLD en este momento en esas aspiraciones disruptivas que estamos viendo y esos retos es el partido que mejor interpreta la sociedad y los retos que tiene la República Dominicana en cualquiera de sus campos en el campo productivo en la estabilidad económica en la educación en los temas de desarrollo urbano de la sociedad entonces esa conexión que el PLD le da tranquilidad a los sectores productivos entonces realmente eso el PLD es el centro del PLD pero también las políticas sociales es que mucha gente se olvida aquí que el PLD ha generado una serie de programas yo te digo solo Senasa representa una dignificación de las personas cuando una persona puede ir con su carnet Senasa subsidiado y recibir una atención médica y tener una factura de 400, 500 mil pesos que la paga Senasa es una cosa que de estabilidad señor Contreras es una respuesta muy filosófica muy real aquí reconocemos que el gobierno hace su trabajo y tiene sus resultados pero hay una realidad que nadie que nadie puede odiar Leonel y Danilo tienen lo que se llama todas las aspiraciones todas las decisiones políticas frizadas mire hay hay tres soluciones posibles o es Leonel o es Danilo o es un tercero que tendrían que construirlo lo del tercero estuvo presente en un momento dado hoy la solución está en Danilo y Leonel y es una solución que pasa por la dirección del partido y eso lo veremos lo que le quiero decir el partido está en la obligación de cumplir con un calendario y todo parece indicar que el mes de mayo es el mes del parto de esa decisión no hay porque no hay otro tiempo es decir el PLD tiene que ceñirse a ese calendario y nosotros lo estaremos viendo a propósito de eso ¿cómo va a impactar en la dinámica interna del PLD la decisión del tribunal constitucional? mire ahí hay dos decisiones que hoy la veremos el comité político o convocar un congreso vemos que el PRD este fin de semana hizo un congreso y adecuó su estatuto al nuevo ordenamiento jurídico electoral que el país se ha dado el PLD tendría que moverse en la misma dirección como hay una voluntad unitaria porque no se debe olvidar que la decisión de que las primarias fueran abiertas y que nosotros adoptáramos construir un padrón a partir de la realidad del padrón electoral fue una decisión unánime dentro del partido ¿qué tiempo se toma modificó no, convocarse convocarlo en los próximos 7 o 8 días o puede haber un método en una semana o puede haber una convocatoria donde se mande un formulario de votación no, porque ya está unificado no hay contradicción no hay contradicción en el PLD de eso domingo su calidad de director general de los programas especiales tiene que ver mucho con la educación con el medio ambiente duquesa ha salido ya de la prensa ¿qué ha pasado en esta de este problema esta problemática que tenía de hace mucho y el vertedero de Puerto Plata mire voy a comenzar por lo de Puerto Plata Puerto Plata el presidente de la república concedió a través de turismo un aporte económico de 250 millones de pesos a Puerto Plata este no viene nosotros en este momento Puerto Plata estamos clausurando el viejo vertedero es decir si usted entrara a Puerto Plata y diera una vuelta se va a dar cuenta de las condiciones que se ha mejorado radical ese tiradero de basura ha habido voces no, no la contradicción está sobre el lugar de la construcción del nuevo destino hay una propuesta de una nueva tecnología para que Puerto Plata cuente con un centro se llama relleno sanitario seco que es una tecnología que va a dar se va a resolver si se va a resolver el alcalde lo aceptó vamos a nombrar una comisión técnica para que un técnico incluyendo de los sectores que no están de acuerdo en el lugar se nombre un equipo técnico que es equipo técnico de un dictamen donde debe ser el lugar del nuevo relleno entonces vamos a trabajar con eso para que en los próximos días le presentemos a la sociedad dominicana esa solución en Puerto Plata y seguir trabajando con el reto de los destinos finales de recibo en el país amigo si tú desde el 96 que el PRD el PRD llegó al poder acumulas experiencia de Estado nunca me he explicado por qué tú Dantes y Montalvo no percibieron algo que en medicina es muy común y es que a veces hay medicinas que te hacen bien para una cosa y daño para otra tú tomas una aspirina te quita el dolor de cabeza pero te da dolor de estómago eso es muy común no tome diclofenac porque te da duro en el estómago pero también en política pasa eso que a veces Danilo dice voy a hacer escuelas pero resulta que vienen y te hacen una denuncia mira hay cinco escuelas que no se han podido hacer sí pero espérate dame el cuento entero esas cinco escuelas tienen el problema de cinco propietarios que no tenían el título ni lo han aportado entonces el ingeniero no puede comenzar o un ingeniero que cogió el inicial para un Nayipeta entonces todo eso pasa pero también pasa que cuando Danilo llega dice voy a titular pero va en un país donde toda la tierra era de Trujillo y del Estado la tierra buena y la otra se hizo buena dice vamos a magnífico esto es lo que todo el mundo quiere que lo titulen porque así pueden moverse ahora resulta que en un momento dado había mucho ruido y había que callar el ruido y se metieron dos pies en el mismo zapato cuando decidieron entrar a los tres brazos muy bien trancaron los delincuentes los que compraron sobrevaluados pero dime por qué se metieron en eso y qué van a hacer con esa gente le van a donar la tierra usted a Montalvo y Dantes usted trabajó en ese proyecto no, no, no yo no tengo que ver yo trabajo yo trabajo en la barquita y en el domingo sabio esos son los esos proyectos de revitalización el tema de titulación de tierra es un tema que está bajo la responsabilidad pero él sabe muy bien que tiene que tener presente que hay esa gente está bien ya no le van a comprar pero le van a comprar bienes nacionales le van a donar la tierra ¿qué van a hacer? la pirina no, no ahí concuerdo es un tema todo el tema de titularidad de tierra es un tema complejo por lo que conocemos el gobierno fíjese que los lugares donde más se ha ido avanzando son los terrenos que venían procedentes del instituto agrario que se ha podido ir titularizando pero los terrenos urbanos son cada vez son muy complejos tú no tenías que ver con eso no, no, no ese no es un tema que está bajo mi responsabilidad usted aspirante al alcalde de la ciudad que ha hecho algunas críticas al actual con 20 pero los números de David son muy buenos ¿qué nuevo haría usted de lo que usted critica? ¿qué usted cree que está fallando la actual administración? mire con respecto a los números el PLD es la fuerza mayoritaria en esta plaza y lo que hemos dicho que el PLD va a trabajar para recuperar esta plaza y todos los los propios sondeos que tenemos en el partido Domingo Contreras es la persona que los PLD prefieren para que asuma la tarea de recuperar esta plaza ¿qué es lo que yo veo respecto al reto de esta ciudad? usted dice la dimensión que esta ciudad ha alcanzado requiere de una política y le voy a poner uno de los principales proyectos que tiene que encabezar la alcaldía no que lo necesariamente lo tiene que hacer el subsuelo de esta ciudad el subsuelo aquí hay que trabajar con el gobierno central mire que no requiere son mire quienes son los que tienen la CAS el sector eléctrico el sector telefónico la OPRE que ya viene trabajando con las líneas del metro aquí hay que trabajar con un plan para ir marcando el tema del manejo del agua sanitaria y plurial el programa de gobierno de Domingo Contreras nosotros lo vamos a poner en un cosa pero también quiero decirte que hay una una percepción es Domingo gana si David no va ¿tú crees que David va? mire es que no tiene que ver yo digo el PLD solo tiene que ver no, no, no porque aquí la gente no es tonta yo estaba en el malecón ayer y vi algo que me llamó la atención yo creo que le está haciendo lo que dijo Frankie Mirabal que bonito está el malecón pero yo no veo más nada bueno pero usted lo ha dicho pero soy yo no, no pero no yo soy que voy a votar por ti pero no es el partido no, no pero que bonito está el malecón no solo el partido por ejemplo yo le pongo a usted porque es un tema de es un tema de una vez pero la administración también es transparente no, pero hay nadie robado ni al permitido es más el PRM está bravo porque no le ha puesto toda la gente no, pero también no eso siempre siempre será un poco el reto de una administración pero yo le pongo los retos de esta ciudad si usted agarra la avenida Mella de esta ciudad que es una avenida con un enorme potencial que con una inversión los chinos van a arreglar eso no, los chinos van a arreglar la parte del barrio chino no, ellos van a seguir hasta los bomberos no, no se lo digo yo porque uno ha estado relacionándose con esos temas los proyectos de revitalización de esta ciudad pero el tema ambiental de esta ciudad el tránsito yo lo que miro y le voy a poner este tema se lo digo yo no, le pongo este tema este tema que es vital porque hay un tema con los jóvenes de esta ciudad en el que el ayuntamiento tiene que aparecer en el escenario de nuestros barrios trabajando con un proyecto de renovación social de innovación social que haga que estos que estos jóvenes puedan tener oportunidades en cultura formación técnica deporte tecnología entonces esos son los proyectos que yo creo que tenemos que capturar porque si nosotros queremos esta ciudad tiene una enorme oportunidad de expansión del turismo y con otro presidente tú de alcalde te iría bien con un presidente de oposición pero no de porcentaje que el PLD que el PLD ya hay gobierno presidencial es que el PLD va a ganar la próxima elección pero vamos a suponer que no tú manejarías un gobierno siendo municipal alcalde un gobierno que sea de oposición al PLD mira Julito ese es un supuesto pero yo me mi experiencia es manejarme con los sectores ahora yo apuesto a que el PLD va a retener las próximas elecciones en este país el PLD gana en cualquier escenario no importa el desenlace del programa hay que esperar es decir en otro escenario el reto se vuelve mayor no vamos pero vamos a ponerle el reto de la elección de pasada David Collado terminó siendo candidato por el partido reformista que fue quien lo llevó es decir ganó porque el PLD lo que pasa es que tú estás calculando doctor tú sabes lo que estás calculando que los PLD tan pronto tengan el candidato el que sea el que quede ahí de los rabitos de Leonel y Danilo toditos van a votar por el candidato no 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 Julito no Julito no no porque no es así no es la matemática electoral no son así termina tú tienes que tener una combinación de un por ciento mayoritario de tu partido que te repalde mantener un impacto un impacto en el resto de la sociedad porque si tú no tienes una propuesta que sea atractiva de un candidato que pueda responder anhelo que tengan otros sectores con lo que tú puedas llegar a acuerdo tú no constituye una candidatura exitosa es una combinación de esos factores pero nosotros sabemos también que David por ejemplo un sector del partido reformista que lo llevó está esperando la oportunidad porque realmente siente que él ha incumplido con los acuerdos que él hizo Lilian te va a llamar porque vamos a tener en primaria en elecciones abiertas a domingo contra con su programa de gobierno totalmente además tiene el voto mío seguro con ese apoyo si es fraccionado en las elecciones pasadas es fraccionado en las elecciones pasadas la candidatura era para usted y terminó siendo Roberto Salcedo usted va a competir ahora con el hijo de Leonel no pero el hijo de Leonel no pero dice que el hijo de Leonel dice y va a competir con 30 años de trabajo municipal tú estás loco no mira él no había nacido cuando ya no 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 no